Salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres Madre entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la reunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y en verdes pasos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Jesús, mi buen pastor, en ti confío. Díselo una vez más, yo en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Piedad, Señor, misericordia, Señor. Señor, reclamamos por un mundo lleno de paz, de amor, de justicia. Señor, cuida las familias, por favor. Te suplico por las que están pasando momentos duros, difíciles, de muerte, de secuestros, de lutos, de infidelidades, de violencia. De enfermedades. Cuida a las familias del mundo y ayúdanos a invitar a la familia santa de Nazaret. Líbranos del enemigo y cúbrenos con tu sangre derramada en la tierra y del barrio. Cúbreme de esos enemigos. Jesús, mi buen pastor, Jesús amoroso y misericordioso, en ti confiamos. En ti confiamos, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Piedad, Señor. Piedad, piedad, Señor. Por Tolemba. Misericordia, Señor. Misericordia. Por ese llamado, Maestro Tolemba. Como dice el salmista, me guía por el sendero justo. Por honor de su nombre y aunque camine por cañadas oscuras, no temo. No temo, no temo. Conmigo, tu vara y tu callado me sostienen. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por protegerme siempre, Señor. Y a mis seres queridos y a mis amistades. Gracias, Señor. Por tu amor y tu misericordia. Porque escucho nuestras plegarias y las del mundo entero. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de esa persona. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia por ese Tolemba, Maestro Tolemba, que me movió en mi madrecita. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y entrar en el mar de misericordia porque él nunca defrauda no seremos decepcionados grande es su amor grande es su misericordia y damos por fe y conversión por fe en un mundo que sea de su malestar donde hay tanta maldad tú y yo podemos ser luz luz en la oscuridad tomados de la luz y Jesús en la luz del mundo no viviremos en tinieblas vamonos pues a un lugar muy especial hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por ellos y nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por ellos y nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por ellos y nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén